hola queridos amigos luminosos aquí estamos una vez más aquí unidos en lo invisible en este encuentro en Radio Ciclopea, la radio aquí radia y bueno pues como siempre aquí con mi amigo Max Freccia hola, he aterrizado, he vuelto a ocupar mi espacio, claro, porque estaba en mi sigla, recuerdan ustedes nos vamos feliz aquí de compartir contigo y con todos nuestros amigos y colocando un granito de arena un granazo a veces no, un granito, un granito, un granito, un granito, un granito, un granito que bien, que bien pues Max, se ve muy bien Freccia, gracias, gracias un granito, como de costumbre y más aún, a pesar que estamos en una zona que tenemos unos movimientos increíbles, nos regresamos a cada momento, a cada día pero me parece que todo el país, por lo que me he dado cuenta, así cuando veo a cuantos grados tembló inmediatamente veo ahí la psicología, que por supuesto le disminuyen siempre amigo totalmente, esto ya es un chiste, y tal vez tiene relación con el tema que tu estas planteando el poder de la luz, la luz se manifiesta en diferentes maneras y diferentes facetas exactamente, para subir la luz o para opacar la sombra en la Universidad de Santa María solo teníamos un lema, el lema de la Santa María, no lo que digamos es un gran, un solo, de la sombra a la oscuridad, es el lema de la Santa María ¿De la sombra? a la oscuridad, a la luz, a la luz, a la luz me parecía malo ya estaba traduciendo mal en latín ya, vuelvo a repetir lo que no le tiene duda a los amigos sí, de la sombra a la luz, porque uno llega con poco conocimiento, la Universidad se supone que te entrega la herramienta para poder avanzar en este mundo claro, es como el canto gregoriano, el canto gregoriano, la inspiración siempre se basa entre la sombra y la luz el canto gregoriano hace que tu pienses, o sea que tu estas en la sombra y pides la luz, o sea buscas la luz y eso es la base inspirativa del canto gregoriano de la oscuridad de la luz como hablamos de la luz, tus ojos están muy radiantes gracias, gracias, el foco el foco, el foco de la buena luz que tenemos acá y aquí tenemos a nuestro querido Ando, por supuesto, que está detrás de cámara, ¿no? y detrás de iluminación, y detrás de sonido y detrás de todo esto de todo y con quien estuvimos el martes, el miércoles pasado en un programa que veo que a muchos de ustedes les gustó y que bueno, muy agradecidos nosotros justamente de vuestras opiniones y de manifestar si les gustó o no les gustó el programa o sea que maravilla poder contar con ustedes también y saben que vamos llegando bien hoy día vamos a hablar del poder de la luz y lo vamos a hablar en distintos aspectos y vamos a ver cómo la luz es parte de la radiación electromagnética pero también es parte de nosotros y eso es lo que queremos tocar en esta oportunidad porque vamos a hablar de algo un poco profundo respecto a los procesos planetarios que están ocurriendo y también a esta capacidad que nosotros tenemos y que no tenemos idea que nosotros podemos o sea que siempre se habla de todo lo que nosotros podemos hacer que todo está dentro de nosotros que somos seres, lo decimos en el método ¿no es cierto? seres de energía, electromagnéticos seres electrónicos que aquí estamos como visores del sector electromagnético pero en nuestra identidad somos seres electrónicos y como seres electrónicos significa seres luz entonces pero hasta ahí llegamos un poco ¿no? porque cuando nos encontramos con las auroras materiales que se ven en todos lugares en varios lugares cuando nos encontramos con las explosiones solares que asustan a mucha gente incluso a los científicos cuando nos enteramos de los cambios en el campo electromagnético de la tierra el cambio del eje de la tierra etcétera y los cambios que estamos teniendo a nivel climático y por supuesto que nos afecta y nos sentimos como preocupados como humanidad digo yo ¿no? y se nos olvida que nosotros podemos ayudar en todo esto, no solo ayudar sino que vamos a tener que actuar porque eso es lo que viene para nosotros ahora así que por ahí vamos a empezar por la luz como parte de la radiación electromagnética ¿te parece? me parece muy bien la que puede ser presidida obviamente por el ojo humano claro y curiosamente antiguamente se pensaba que la luz emanaba los ojos pero había un filósofo ¿cómo se llama? lo tengo anotado lo tengo anotado lo tengo anotado este caballero que se llama Empodoques ¿Empodoques? ¿Empodoques? ¿Empedoques? 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 claro el padre de la teoría de las cuatro raíces claro y él postulaba de que la luz emanaba desde el interior de sus ojos hacia afuera y no está agarrado ¿no? claro bueno pero eso se dice que siempre los ojos irradian la calidad del ser ¿no? el ser o sea que ahí se puede ver la ventana la puerta de la alma claro del alma bueno amigos vamos a hablar entonces de esta parte de la luz como parte de la radiación electromagnética que puede ser percibida en el ojo humano primero vamos a verlo externo ¿ya? en física el término luz es considerado como parte del campo de las radiaciones conocidas como espectro electromagnético mientras que la expresión luz visible ¿no es cierto? señala específicamente la radiación en el espectro visible o sea estamos hablando aquí un poquito a marchar en el tema ¿no es cierto? científico pero creo que es muy importante para que nosotros después podamos entender nuestra pregunta nuestra propia responsabilidad podemos entender nuestras propias capacidades sobre todo ¿por qué se atraviesa luz? digamos si la luz atraviesa el espacio ¿no vemos esa luz? porque el espacio es oscuro o sea pero sin embargo los planetas tienen luz o sea vemos el luminoso bueno las estrellas que vemos en la noche ¿no es cierto? pero según los viajes de los astronautas y todo lo que sea investigado los que avalan el espacio dicen que en el espacio aparte que no hay sonido tampoco hay luz ¿no es cierto? y claramente lo vemos claro como todos los objetos que estamos viendo claro entonces vamos a ir viendo un poco que es lo que dice la ciencia al respecto amigos solo vemos la luz cuando llegan fotones directos desde el último punto de remisión hasta nuestros ojos en la atmósfera esos fotones son dispersados por las moléculas de aire y por eso vemos luz y claridad aunque no sean rayos directos del sol ¿ya? de hecho los rayos del sol entrando por ejemplo en una habitación son vistos porque parte de ellos son dispersados hacia nuestros ojos que es lo que es el espectro lumínico justamente que hemos hablado otras veces de la diaframación de la luz ¿no es cierto? cuando entra a este campo ¿ya? a este campo más denso digamos en el espacio exterior sabemos que prácticamente nada dispersa la luz así que solo vemos puntos luminosos ¿no? entre medio de lo oscuro procedente de las cheques que les emiten pero nada más, nada más de manera simple así que te acuerdas cuando veíamos en el programa pasado esto de que hablábamos con Anton ¿no? de que en el espacio no hay sonido ¿no es cierto? pero si hay vibración entonces también acá en el espacio si hay luz o sea diríamos hay proyección de luz ¿ya? el sol proyecta luz pero la luz no es visible hasta que aquí hay un cuerpo sobre el cual rebota esa luz y entonces se produce el fenómeno al chocar digamos con esos fotones que emite la luz entonces más o menos ese es el manejo de esto ¿no? pero aquí ¿qué es lo que dice la ciencia al respecto? dice de manera simple dice en el espacio no hay gas hay gases pero no como en la tierra las partículas de gas del espacio están muchísimo más esparcidas podríamos decir que el espacio está vacío sabemos que en el espacio no existe vacío ¿no? pero ese ya es otro tema la claridad que nosotros vemos en la tierra es la luz del sol que ilumina el gas de nuestro entorno en el espacio no haber gas de por medio digamos que un rayo de luz va derecho o sea la luz del sol es onda y se transforma en partícula cuando llega a nosotros el tema es que el rayo de luz es una abstracción en el fondo de una corriente o flujo de fotones el fotón es luz pero por ahí que no interactuarás más que con la materia es susceptible de ello por lo tanto es cuando tocas la materia entonces se transforma en luz ahora la luz por lo demás es la que produce la reacción de todo lo que existe en la naturaleza o sea es decir que lo hemos dicho varias veces esto ¿no? que un tarro de pintura por ejemplo mientras no está abierto mientras está oscuro o sea no hay luz claro no hay color no es porque esté oscuro y no se vea sino que no hay color solo se produce el color cuando se abre el tarro de pintura y los elementos químicos reaccionan a ese potencial lumínico y entonces en esa fragmentación de la luz es como entran las tonalidades de acuerdo a la reacción química a la química con respecto a la luz diría ¿no? o sea en el sol por ejemplo la luz es blanca ¿ya? o sea es decir cuando nosotros vemos por ejemplo el sol rojo ¿no? y el sol rojo se ve cuando hay polución en la atmósfera que puede ser por humedad o puede ser por polución de elementos químicos generalmente es más visible cuando la tierra está llegando ya la puesta es más visible ahí entonces el color rojo no es que el sol sea rojo sino que la refracción con la polución nuestra da el rojo que es un color que es propio de este campo o sea en el campo de la luz diríamos no existe el rojo justamente por lo mismo o sea porque la luz polucionada se transforma en rojo pero la luz pura, la luz prístina digamos la luz original es como nosotros lo vemos en los rayos mescoídicos es curioso que cuando uno ve todo eso de su sol rojo es tan poético ¿no? sí, hoy en sus paisajes japoneses que son tan lindos pero en el fondo se está dobrando una posición o no porque hay cierta inclinación que produce ese color sí, pero también se produce por la atmósfera cuando está húmeda claro cuando hay neblina son otros rojos parece capaz yo me recuerdo cuando chico de belleza se me ha caído en el live o en esa revista norteamericana que mostraban ya tienes que especificar que es el live porque yo creo que aquí hay muchos amigos que te quiero conocer de forma culta de la gente que lee esa revista antigua como New York Times actual que era muy interesante por sus artículos de vanguardia que se producían en esa época y ahí aparecían las fotos de New York cuando estaba en estos rascacielos con el sueño americano de los años 60 y aparecía ese sol rojo maravilloso que encantaba pero en el fondo lo estaba encantando la posición de New York sobre el sol claro ahí está pero es que bueno y lo que pasa hoy día con la famosa aurora boreal que las auroras boreales le encantan a todo el mundo es una aurora boreal y nos muestra maravilloso no sé si ojalá hubiera que en Chile auroras boreales bueno en la Antártida hay pero ojalá hubiera acá no sé en Santiago en la Serena no sé auroras boreales pero resulta que por otro lado a lo mejor para algunos sería bueno cruzar los dedos pero es que ya no ocurran estas auroras boreales fuera de los lugares si nos va a gustar lo ocurriendo como lo vamos a ver un poquito más adelante para ver el encaje que hace esto de la ocurrencia de las auroras boreales en lugares donde antes no se veía y así se están viendo en el proceso solar planetario y nosotros porque ahora sí vamos a develar un poco esa historia más bien cercana a la ciencia con respecto a la influencia de estos fenómenos que están apareciendo y qué significan, cómo se enlazan con los procesos del cambio planetario porque realmente eso es un buen signo y cuando uno habla de que lo hemos dicho tantas veces que un anuncio hecho a principio del siglo pasado cómo hoy día está cobrando una vigencia extraordinaria y también que fue más que un aviso fue una advertencia o sea, hay momentos preparados pero somos muy desobedientes, ¿no? sí somos muy desobedientes así pasa, así pasa así pues amigos, entonces la luz solar es justamente la propagación de una perturbación que transmite energía, pero no materia y se puede propagar en el vacío y eso es lo que está compuesto por fotón y el fotón ya sabemos que es luz, ¿no es cierto? ejemplo que yo les decía, cuando viaja la luz actúa como onda pero cuando es absorbida por los objetos la luz se transforma entonces en una partícula interesante interesante pero en principio decía la física rana claro, exactamente mira esto claro y por supuesto que en el espacio, para hacer el resumen, no hay luz porque no se puede percibir, no hay condiciones para percibir la luz por eso no se percibe pero no es que no exista la transmisión de la luz existe lo que no existe es la capacidad visual nuestra para poder verla la forma en que se transporta la luz justamente es una forma de onda una forma como de haz, podríamos decir que es invisible en el espacio porque no serán las condiciones para ser percibidas o como digamos o recibidas ¿no? o excepcionadas adelantándonos lo que vamos a ver más tarde digamos más adelante una pregunta ¿podríamos pensar que para ver la luz es necesario ser la luz? esos principios piensen amigos es decir, debemos reflejarla así como emitirla vamos reflexionando mientras tanto queridos amigos bueno, un dato recuerden que la luz del sol es blanca ya y recuerden que la luz de nuestro origen que podría ser nuestro sol del origen ¿no? es claro hay una pequeña diferencia ¿pero por qué? ¿ya? bueno vamos a ver ehm bueno, ahí hablamos del sol rojo ya también o sea, que es una una característica de esa luz blanca del sol que se transforma en rojo vamos a ver desde el método ciclopear algunas cosas amigos queridos eh si la luz del al entrar en la atmósfera de la tierra se diafragma el tono color, vibración, ¿no cierto? potencia y según el color y su gama específica es como va a ejercer su potencia mientras no hay luz, no hay color, ¿ya? la naturaleza toda, nuestro ambiente eh, incluidos nosotros mismos no tenemos color aquí no tenemos color salvo que la luz nos llegue salvo que la luz lo lo produzca ¿no? en nosotros sino en la medida por supuesto entonces que la luz se exprese por lo tanto los colores que bueno por eso un pequeño paréntesis nosotros en esta preparación en esta alerta en esta reflexión que nosotros tenemos que tener a partir de de esto ¿no? es que eh si nosotros no tenemos color externamente podemos producirlo o podemos extraerlo de nuestro origen y eso ¿qué significa a nivel planetario? o sea ¿qué significa que nosotros usemos eh nuestra propia radiación diríamos que no es llegar y usarlo desde acá ¿ya? eh es como como decir eh como yo lo digo en algún taller lo que es como la partícula toma vida ¿no? eh para hacer el ejemplo la partícula toma vida esto es un fenómeno observado digamos que no tiene respuesta a la ciencia todavía se lo preguntan ¿no? la partícula para que tenga vida tiene que tiene un momento de reposo también lo hemos tratado por acá tiene un momento de reposo en ese momento de reposo o silencio o momentum ¿no? la partícula entra en un campo eh desconocido ilimitado ilimitado eternamente actuante que no se sabe no se sabe en la ciencia no podría investigar qué pasa cuando la partícula entra en ese punto cero ¿para qué? para recibir vida para recibir a través de ese campo que es desconocido vida que aquí no puede tenerla de esa manera ¿qué produce eso? produce que entonces la partícula se mueva es como un solo divino exactamente es como un solo divino pero la ciencia no ha podido no ha podido meter base en ese en ese momentum donde entra en ese silencio actuante podríamos decir que es que lo reconocen como un campo desconocido ilimitado que es eternamente actuante o sea así pero hasta ahí llegan entonces dice que en ese momento en ese punto cero la partícula adquiere vida y se mueve y cuando cuando vuelve al reposo digamos al tiempo de movimiento y reposo movimiento y reposo ¿no? en el momento del reposo nuevamente vuelve a entrar a ese punto cero para volver a recibir el impulso vital por lo tanto la partícula que si podemos decir se mueve a una velocidad infinitesimal diríamos ¿no? genera pulas se genera a partir de pulas de entrada a ese punto cero de un campo ilimitado eternamente de lo desconocido eso es la ciencia entonces tenemos que pensar de que el movimiento el movimiento nuestro la vida nuestra el pensamiento todo todo esto viene o se produce en base para manifestarse acá en base a esta entrada permanente a este campo superior porque obviamente es un campo superior que nos va diciendo que si nosotros nos conectamos ¿no es cierto? como la partícula si imitamos la partícula imitamos esta ínfima estructura digamos nuestra más ínfima estructura si la imitamos vamos obviamente a recibir tal vez el mismo impulso que tiene la partícula la inspiración por supuesto la inspiración y la inspiración del tiempo de reposo y de movimiento o sea el silencio y la acción o sea y nosotros tenemos todas esas claves a la vista el hecho que el cuerpo físico necesite acción en el día y reposo en la noche nos está diciendo también algo más en la respiración en el aliento de Brahma que dicen ¿no? el tiempo de la creación de la expansión del universo y el tiempo de la retracción del universo donde entra para tomar más fuerza o más luz para seguir su expansión así que volvemos un poquito a lo que estábamos hablando ¿no es cierto? que nosotros no así externamente no tenemos color a no ser que la luz porque ahí está también es un símbolo todo eso ¿no? claro bueno los colores vamos a ir a los colores arcoíricos que obviamente los colores arcoíris son los que reflejan el potencial de la luz por lo tanto son de alta frecuencia tenemos que saber los colores opacos amigos los colores que no sé los mismos que están en el espectro en la luz pero que son opacos que son más oscuros ya están contaminados diríamos un poquito ya son de más baja frecuencia ¿no es cierto? y por supuesto actúan también en esa misma frecuencia que ya no son de la la influencia de la luz pura situada en la misma frecuencia no es la misma frecuencia con nosotros también y bueno y por supuesto que aquí destacamos el hecho que nosotros como seres de energía electrónico luz desde nuestro origen emanamos el potencial lumínico a través de la conexión con nuestra fuente generadora que es lo que recibimos de ahí el poder creador mayor del universo llamado amor y volvemos otra vez a cerrar el principio universal de que el universo está cohesionado a través de un fluido de una especie de pegamento como decían estos científicos físicos del siglo pasado como un pegamento que es que permite que el universo esté cohesionado molecularmente tanto a nivel de galaxias de sistemas de de contelaciones etcétera de sistemas solares en fin todo cohesionado en torno a núcleos centrales lo que significa ¿no es cierto? que hay un potencial que los mantiene que no es necesariamente la rotación sino el movimiento de expansión y contracción o sea el el permanecer constantemente entrando en la captación de vida de vida superior diríamos que le permite seguir existiendo en este campo es sorprendente es como cuando nos dijeron hágase la luz claro y la luz se hizo claro también el concepto de luz iluminar es bien amplio y está tan ligado a todos nosotros iluminarse iluminarse el ser luz como tú decías recién o sea todo está mantenido desde un foco de radiación claro es tan tan obvia la frase esta que que el poder de la luz ¿no? que derrota la oscuridad porque aunque sea la luz de una vela en un campo oscuro digamos va a producir luz 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 y seguridad y seguridad claro por supuesto claro bueno el potencial este potencial que nosotros extraemos de nuestro de nuestro origen podríamos decir así ¿no? se traduce en nuestro cuerpo denso digamos en nuestro denso en tono vibración en tono o vibración o color pero sobre todo amigos queridos en poder de realización porque tiene que ver con en la medida que vamos a avanzar en el programa con lo que nos correspondería hacer y que ustedes mismos van a poder como diríamos dilucidar o o responderse de alguna manera porque hacia lo que vamos justamente es bastante entendible desde el punto de vista nuestro como ser de energía luz lo que está ocurriendo en el planeta en el planeta y 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 queridos, el poder de la luz azul, del que yo he hablado tantas veces aquí están haciendo trompetas ¿qué es lo que dice la NASA de esto, esta es una información de la NASA amigos queridos, en que explican cómo llegaron a esto de la luz azul porque no solo aquí, no solo a nivel astronauta, sino que también vamos a ver que hay otros usos y por supuesto también ahí vamos a relacionarlos con el uso de cómo nosotros podemos usar la luz azul desde nuestra conexión, diríamos bueno, lo que dice la NASA es que la mayoría de las personas regularmente funcionan en un ciclo y como lo sabemos, de 24 horas, llamado ritmo circadiano ¿ya? sin embargo, de hecho los ritmos circadianos están bastante alterados, al que tenemos que ir también un poco, ¿no? ¿a raíz de qué? a raíz de toda esta aceleración del tiempo que se está dando por disminución del campo electromagnético de la Tierra que lo hemos tratado en otra ocasión bueno, seguimos entonces con la información de la NASA sin embargo, dice la NASA el ambiente de la estación espacial esto se refiere a los astronautas crea una desviación del ciclo de luz y oscuridad al que los astronautas están acostumbrados a su lugar en su ambiente digamos porque es un ambiente inusual entre otros factores que les afecta justamente los ritmos circadianos ¿no es cierto? y estos factores pueden combinarse para alterar el sueño porque o duermen muy poco o se pierden totalmente en las horas que deben reposar que hay una desorientación tremenda con respecto a todo bueno, yo creo que nosotros tenemos un poquito esa experiencia con los cambios horarios que nos hacen producir durante el año absolutamente todo lo que se reclama y todavía no logran entender es que estamos dirigidos por un grupo de seres que yo no sé si son muy ignorantes o nos quieren eliminar o sea la verdad no lo sé pero actualmente ya no se sabe si estamos en la luz solar o en la luz arderada no, no se sabe quizás que buscaré para ver cuál es la hora real sacar las cuentas y ver en qué yo perdí yo no sé cuál si ahora estamos en el correcto o estábamos y nos cambiaron al incorrecto no sé pero ya casi ni siquiera vale la pena porque como nos dan estos saltos estos saltos circadianos así que sin querer queriendo es una experiencia que nos puede acercar a la experiencia que tú nos estabas hablando de los astronautas claro por supuesto ellos de hecho están preocupados un poquito también de los trabajadores que dicen que se les entera a los que tienen turnos y todo eso pero ellos dicen dicen que ellos están generalmente despiertos cuando venían a estar durmiendo o viceversa entre los tripulantes de la estación espacial internacional International Space Station ISS por sus siglas esto fue el estudio que hicieron con esa con ese grupo los estudios llevados a cabo en astronautas que volaron en el transbordador entre el 2001 y el 2011 y en la estación espacial entre el 2006 y el 2011 demostraron que los astronautas dormían menos en el espacio que en la Tierra mucho menos bueno eso como para ir acotando un poco lo que esta investigación la NASA está buscando la forma de resolver el problema y dicen que el secreto está en la luz misma se sabe ellos mismos dicen que la luz azulada que emiten nuestras computadoras portátiles pueden mantenernos despiertos por la noche o darnos un buen descanso dependiendo de que esto lo vamos a ver un poquito más adelante dependiendo del uso de la luz blanca o sea la luz blanca combinada con el azul te puede dar un celeste o lo puedes usar puro entonces parece para que nosotros nos dé sueño tiene que ser un azul más suave y para para mantenernos despiertos es un azul eléctrico digamos un azul radiante ¿no? tiene mucha razón o sea eso es la misma información que nosotros tenemos respecto a nuestra propia capacidad azulosa ¿ya? o sea nosotros queremos usarla y vamos a llegar a esa parte ¿ya? bueno un nuevo estudio de la NASA investiga justamente cómo utilizar esto para beneficio de la humanidad no solamente para la ISS este estudio de la luz que tiene un nombre ¿no es cierto? que se llama Lighting Effect Study o Estudio de los Efectos de la Iluminación coincide con una remodelación de la iluminación en la estación espacial las luces fluorescentes de la estación se están reemplazando con un nuevo sistema de luces LED bueno la luz LED que es de estado sólido ¿ya? ¿qué significa esto? el doctor Steven Lockley del hospital Brigham and Women's y el doctor George Braingart Braingart ¿sí? de la Universidad Thomas Jefferson son justamente los co-investigadores principales del estudio de Lighting Effects lo que explica textualmente la luz tiene una cantidad de efectos sobre nuestros sueños y los ritmos circadianos es un estimulante natural y puede mejorar el estado de alerta y el rendimiento y también puede ayudar a reajustar el reloj de 24 horas cuando se desincroniza el ojo humano contiene una proteína que es sensible a la luz llamada melanopsina que es diferente de los bastones y conos que usamos para ver la cual detecta la luz en el ojo e interviene en estos efectos la melanopsina es más sensible a la luz azul de longitud de onda corta y así aumentando o reduciendo la proporción de estas longitudes de onda azules con blancas lo que estábamos diciendo recién es decir haciéndola más intensa más celeste es posible mejorar el estado de alerta o fomentar el sueño respectivamente fíjate que eso me recordó lo que pasa con nuestro ADN que el ADN la memoria del miedo tiene color rojo y la memoria de alta frecuencia digamos tiene color azul curioso curioso bueno esos son otros estudios que han hecho también bueno Lockley afirma entre comillas la NASA ha desarrollado un sistema de iluminación multiled con el fin de aprovechar estos efectos de luz el sistema puede proporcionar millones de espectros de luz diferentes vamos a usar una configuración de luz azul de mayor intensidad para incrementar el estado de alerta y que pueda proporcionar mejor cambio al reloj circadiano cuando sea necesario y una configuración pre sueño con una luz azul de intensidad más baja y menor longitud de onda para calmar el cerebro y promover el sueño se espera que los resultados de este estudio ayuden a definir pautas para los protocolos relacionados con la iluminación durante las futuras misiones en el ISS y las misiones espaciales con seres humanos estos resultados también dice el experto podrían conducir a beneficios en la tierra como ayudar a manejar los patrones de sueño justamente que decíamos de los que se desempeñan en diferentes turnos que trabajan en las noches a los jet lag también ¿no es cierto? ¿qué es lo que es un jet lag? ustedes saben amigos el jet lag es la alteración del ritmo cardíaco eso es lo que pasa básicamente según lo que dice este doctor este científico dice que lo que pasa en el jet lag es justamente eso en la alteración del ritmo cardíaco perdón del ritmo cardíaco del ritmo circadiano no, no es el cardíaco circadiano del ritmo circadiano ese es el jet lag ¿qué puede producir alteración de cardíaca? capaz pero no es el tema oye y otro uso de la luz azul fíjate que la luz azul desactiva a una de las superbacterias más peligrosas y hasta echamos el tema de la biología aquí curioso y el tema de los virus bichos y todo eso claro ¿qué son las superbacterias? son cepas de bacterias resistentes a varios tipos de antibióticos amigos pueden mutar su ADN que es lo que hoy día justamente la medicina está como asustada frente a eso claro para hacerse se hacen resistentes a los fármacos más potentes esas son las superbacterias y una de estas superbacterias es nada menos que alguna bacteria una que nosotros conocemos mucho que se produce generalmente cuando tú estás en una herida a veces que es el Staphylococcus aureus que te infecta una herida es fácil y es súper complicada el Staphylococcus aureus yo me acuerdo una vez me se me haría en un pie y me entró un bicho me entró este Staphylococcus aureus y fue fue bastante fregado el tema o sea es difícil porque te puede o sea bueno en mi caso no pero voy a llegar a un asceticemia o una cosa no lo coloque porque voy a estar aquí con un disco de diabetes después de llegar a la amputación claro y por eso cuando tú usas muchos antibióticos también el organismo se coloca resistente pero por supuesto no hay organismo la bacteria esta se vuelve resistente entonces ya ya se pasean como Pedro por su casa y no te hace efecto ningún antibiótico nada claro una justamente lo que dice el doctor médico dice que el Staphylococcus ahora se hizo resistente por eso ese es el tema a la metacilina que era una justamente uno de los antibióticos que más atacaban al bicho este y dice que una cepa de la bacteria Staphylococcus se ha vuelto resistente a otros antibióticos también y que incluso primero que nada fue a la penicilina fíjate y luego a la meticilina fíjate que la penicilina se puso resistente en el año 1947 o sea 30 años o sea claro como que yo me acuerdo que la penicilina como que a mí me trataban con penicilina y se curó el Staphylococcus pero eso no fue y había polvitos también para heridas pequeñas por eso ahora está totalmente prohibido en todo el asunto fármaco de vender estos remedios sin recetas porque antes estaba la auto claro pero antes curiosamente nadie era como se dice alérgico a este tipo de cosas ahora sí a qué se debe misterio y ahora tú eres alérgico a la penicilina no, no es alérgico le pones la inyección y pum dice Sato porque antes no era no, no bueno esta esta cepa esta nueva cepa del Staphylococcus Aureus dice la medicina que produce una amplia gama de enfermedades y es la posible causante de las infecciones contraídas nada menos amigos que en los centros de salud y en los hospitales o sea todo esto te has fijado que también se han producido mucho más estas infecciones intrahospitalarias que se llaman y parece que el bichito este el Staphylococcus justamente se ha vuelto resistente por eso por eso que en las infecciones hospitalarias intrahospitalarias la gente hay muchas personas que se van de este mundo por esa causa claro claro es profundo claro es profundo el tema porque o sea si no tenemos herramientas como las que nosotros disponemos para poder aislar de estos bichos entramos a una frecuencia que enganchamos con esa frecuencia la absorbemos y la expandimos claro pero mejor encapsularla liberarla mandarla con otro tipo de luz para disminuir su efecto y uno proteger está metido todo está todo todo involucrado porque aquí estamos hablando aquí vamos a llegar a la luz azul también por eso le van a decir como nosotros la luz azul que nosotros admitimos podemos combatirle esta flora pero llegar a eso bueno pero llegar a eso amigos son palabras mayores ¿por qué? porque tenemos que practicar si nosotros decimos si tengo esto ya sé cómo se hace no basta hay que practicarlo hay que practicarlo completo aplicando la ley bueno justamente entonces aquí dicen estos especialistas ¿no es cierto? que debido justamente a que es tan difícil combatir esto con antibióticos hoy día este este dicho ¿no? entonces dice que tienen un nuevo descubrimiento y que ha permitido justamente desactivarla ¿y cuál es el descubrimiento? se basa en la terapia de luz ahí llegamos también a un punto importante que hoy día las terapias están las terapias de lo invisible digamos que es lo real está teniendo bastante fama digamos la gente recurre bastante a eso con buenos resultados entonces también estamos hablando aquí que cuando se se usa ¿cómo podríamos decir? las potencias de lo invisible que es lo real estamos trayendo un potencial mayor también de efecto hacia este campo más lento bueno investigadores de la universidad de Purdue y de la universidad de Boston queridos amigos han descubierto que interesante esto exponer esa bacteria a la luz azul puede dejarla indefensa incluso contra antisépticos tan leves como el agua oxigenada o sea la luz azul con el agua oxigenada santo remedio ¿ya? y los resultados para quien quiera revisar esto se publica en la revista Advanced Science no vayan a tomarse el agua oxigenada es para provocarse la herida pero más que el agua porque somos volados de repente no de repente si no me lo explican capaz que antes pero si uno se enjuaga con el agua oxigenada no no esta nueva herramienta dicen los entendidos puede tratar cualquier herida superficial infectada con este visito que generalmente es difícil de tratar esto lo explica Mohamed Selim profesor de microbiología en el colegio de medicina veterinaria de Purdue en un comunicado así que esto lo dice en serio explica un poquito más ya habla de una cosa que se llama el fotoblanqueo no es que ponga todo en blanco el fotoblanqueo dice que algunas bacterias incluyendo alguna cepa de esta filococos producen pigmentos y estos pigmentos están asociados justamente con la capacidad del organismo para dañar al huésped y si se sabe cómo reducir el pigmento entonces podría reducir la actividad del organismo de ese organismo en el cuerpo esa práctica es la que se conoce como fotoblanqueo y consiste amigos queridos en la destrucción fotoquímica del componente de una molécula que hace que ésta sea fluorescente ya bueno cuando se blanquea algo ponen el ejemplo que cuando se blanquea algo en la lavadora se extrae el color con productos químicos no es cierto lo que estamos haciendo aquí dice este científico es similar porque estamos usando luz azul añade se leen y fíjate que ahora que me acuerdo que algunos de estos detergentes hubo unas propagandas hace tiempo atrás que hablaban del azul claro no es cierto y de hecho el polvo era azul o sea se vendía no se van a claro o sea químicamente ya también estaban estaban pillando algo quizás yo me estaba recordando los dentistas cuando te hacen un trabajo te ponen una lucecita azul claro exactamente no sé seguramente para el blanqueo para equiparar el tono y además y para sellar yo te sentí ella claro claro bueno amigo el uso de la luz azul pero después o sea hablar de la luz azul que nosotros podemos emitir ese es un tema es un tema la luz azul o sea cuando nosotros sabemos descubrimos ya que cuál es nuestro origen y cuál es el potencial que nosotros absorbemos cada vez que inspiramos ¿no? la fuente cada vez que inspiramos la capacidad que tenemos para absorber y proyectar que nosotros podremos llamarle fuego sagrado ¿no es cierto? para hablarlo en términos más iniciáticos pero que desde el punto de vista de la ciencia o para decir ciencia de espíritu estaríamos hablando sencillamente de capacidades de la luz de lo mismo que están hablando los individuos que acabamos de mencionar y todo eso entonces nosotros echaremos desde desde el origen estas potencias lumínicas que son tono 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 vibración y según la calidad vibratoria según lo que nosotros vayamos aprendiendo y la vamos expandiendo y usando es como vamos a ir poniéndonos a tono con estos buenos resultados que tiene la medicina con los buenos resultados que nosotros podemos tener por nosotros mismos y eso tiene que ver con la capacidad de que a través de los terminales de energía nosotros podamos expandir estas radiaciones con el renes por supuesto de creación pero también a través del conjunto de inspiración y de encendido del centro cardíaco como en su tonalidad en el tono que corresponde de la luz original porque si no no sirve y ahí se puede expandir la luz azul que ustedes saben de los terminales de energía con los dedos con los dedos abiertos recibimos con los dedos cerrados emitimos por lo tanto que lo vimos también rápidamente en el programa anterior con Anton cuando hablamos sobre la música y el gesto y vimos lo importante que justamente lo que vamos a tratar en el taller de ser musical por eso diría el gesto justamente lo importante que es utilizar el vehículo físico el vehículo en que nos movemos acá no es llegar pero algo lo tenemos entonces a través los terminales de energía nosotros emitimos con los dedos juntos digamos con los dedos así emitimos y por los intervalos recibimos entonces cuando nosotros queremos sacar la luz azul con un propósito X que tiene propósito específico no es llegar vamos a la luz azul para esto o para lo otro o para más allá no la luz azul en sus diferentes como podríamos decir diferentes frecuencias frecuencias de luz no es cierto calidades tonalidades diferentes tonalidades del azul va a tener diferentes efectos específicos o sea el azul eléctrico por ejemplo no es lo mismo el uso del azul eléctrico como el azul cielo o el azul cerulio o el azul cobalto o el azul bueno o el celeste hay infinitos no infinitas gamas pero si sabemos que por ejemplo el azul ya lo vimos en la ciencia como tomando digamos la la coloración blanca por decir así un color decretivo de blanco mezclado con el azul y nos da un celeste nos va a servir para determinado determinada como diríamos es más dulce por decir ¿no? pero si lo usamos ¿para qué? para limpiar para purificar para purificar ambiente pero si queremos aniquilar no sí aniquilar algo negativo no nos va a afectar a las personas aniquilar por ejemplo no sé un campo de polución una cosa así se usa el azul eléctrico y obviamente va a través de como podríamos decir el terminal de energía en su en su potencia emisora ¿no es cierto? y emisora tanto de lado digamos del lado que corresponde así como en la posición que corresponde así que por ahí vamos o sea tenemos todas esas capacidades no la enseño acá porque obviamente esto requiere de más información y de más práctica y conocerse a sí mismo profundamente que es lo que hacemos en el método ¿no es cierto? en los distintos en los distintos talleres pero por ahí va este camino ¿no? bueno ¿qué es lo que pasó con esta gente del con CELEM doctor CELEM pasando nuevamente a esta experiencia usando la luz azul para las bacterias después de lograr resultados prometedores sin bicho los investigadores expusieron a ratones con heridas infectadas digamos con este este bichito y a diferentes y a diferentes longitudes de onda de luz y ellos respondieron a la luz azul ¿verdad? sí respondieron a la luz azul y combinadas con un peroxido de hidrógeno oxigenado por supuesto de baja concentración y se redujeron significativamente así que qué curioso estaba pensando en una cosa como nada que ver para variar la vestimenta de María que nos presentó Ana María que es celeste con blanco que tiene que tener un elemento de pureza y de limpieza a través de la presión y un pelo celeste más bien en esa época se usaban los colores como más tierra los blancos los ok entonces irradiaba también y por el hecho de irradiar o uno llegar por diferentes formas recibe esa radiación con la emoción algo tiene que ver con la pureza qué bueno ahí está por las memorias que tenemos todos la memoria de la perfección en el fondo nosotros sabemos internamente el ser energía que somos conoce todo eso lo que pasa que nuestra conciencia externa es la que está solamente funcionando en un mínimo de ese potencial para poder operar aquí en este campo limitado por lo tanto ahí va que queda ese resabio dando vuelta que en el caso de los artistas a lo mejor de los inspirados por ahí va va generando una respuesta verdadera verdadera eso al escucharte me está reflejando y se me asoma algo claro claro así que bueno qué más le dice que bueno en el fondo vamos a las terapias de luz que hoy día las está tomando la ciencia nosotros hablamos de terapias de luz hoy día como terapias alternativas pero resulta que hoy día la ciencia está hablando de terapias de luz que se basan en la luz luz que también es invisible hasta que se visible obviamente de hecho los hospitales aceptan que las personas vayan a dar postura de mano a los enfermos claro o sea ya en esta mitad de luz hay una aceptación ya en el medio y bueno estudios previos han determinado la influencia en la luz en el metabolismo amigos en la secreción de hormonas obviamente y en el rendimiento cognitivo también y por supuesto en los estados de ánimo ¿no? incluso más la revista Nature habla de que estos tratamientos es capaz también de luz es capaz de restablecer la actividad eléctrica de nuestro cerebro ¿ya? que justamente es un descubrimiento que puede ir a favor del Alzheimer o sea del actor sobre el Alzheimer que es interesante si vemos que el Alzheimer es una pérdida de memoria claro vale a lo mejor ahí pero será la luz azul o será otra pero sin embargo a propósito con Anto el Alzheimer con música se puede mejorar también a través de los recuerdos de la música de las personas no no se mejora solamente se 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 le devía la atención a algo que los hace que los hace sentirse normales no hay que se sane hay que saturarlo con música claro porque viven viven una vida viven una vida individual personal que ayuda mucho y se transforma en seres contentos claro claro viven de eso mucho maravilloso y ahora con el trabajo de luz más total claro bueno pero todo esto que ustedes informaciones amigos son de tendencias científicas en revistas que trabajan los temas bueno y tal como les decía que todo esto se relaciona con nuestro propio espectro lumínico ¿no es cierto? del origen y que vamos a usar en tono en tono específico de todo este potencial que tenemos enorme infinito para transformarnos en estos seres radiantes y conocedores de nosotros mismos de nuestras propias potencias para poder irradiar tonelidades de la luz de acuerdo a las necesidades del entorno y de nosotros mismos también o sea llegar a eso es hacia donde vamos o sea creo que para el nuevo tiempo de hecho no como vamos a ir viéndolo y por lo menos ahora hablamos de la luz azul que no deja de ser es la luz que hoy día está trabajando la ciencia y que no deja de ser porque por algo es la luz azul ¿ya? y hay amigos queridos que yo haya traído acá para leer un poco Surameril el confronto secreto porque ahí encontré este capítulo pero para ustedes si lo tienen les voy a recomendar que lo lean porque no si alcanzamos al final porque es está en la página en el documento azul del confronto secreto y eso les recomiendo que lo lean ¿ya? en el documento azul ahí van a encontrar bastante más avanzado todavía de lo que hemos hablado acá y la página ¿no es ahí? espérate mi hijita no, la página no, en 470 470 470 en la página 470 el documento azul ah, pero no sé porque está en el libro mexicano pues no, 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 no bueno, el documento azul en el cofre de los secretos así que por ahí va ¿ya? vamos ahora vamos a dejar el título ¿cómo se relaciona el poder de la luz y el gran cambio que estamos viviendo con nuestra preparación ascensional? ¿aparentes peligros no son sino actualizaciones de un programa cósmico al que debemos acceder y conectar para un mundo mejor? vamos a Aurora y sus anuncios vamos a recordar un poco para llegar pero vamos a ver si estamos como en la hora de si estamos en la hora de hacer la reina un rey musical un rey musical vamos a llegar a un tema bastante interesante así que no se nos no se nos desordenen no se desordenen no se desordenen sigamos en lo invisible que es lo real para ponernos en onda y empecemos a practicar para que tengamos alta tarea por delante no se desordenen 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 está Aligüen de Yammuco desde Vilcún Araucanía oh que lindo Aligüen de Yammuco dice hola Anton Aligüen de Yammuco Sofía Tulian Gradientes Después, Vivi Flynn Que raro, en general se dice Que la luz azul es perjudicial ¿Dónde estás ahí? Que se dice Cuando la gente dice, se dice Querida amiga La información tiene que ser fidedigna Muy fundada para que lo digas O sea Nunca he escuchado Que sea perjudicial Ahora, si usas A lo mejor el azul Ni siquiera el azul marino No, no, no No es perjudicial para nada El negro es perjudicial Ok Bueno, Liguén de Yamuco Nuevamente dice, es interesante Publicar en la vida diaria Sonia Pereira, saludos de Comodoro Rivadavia Margarita de Baile Esta es la luz a su suave La que sirve para dormir Y matar bacterias resistentes Claudia Guzmán Un abrazo La tercera está con usted Y fuego encendido De Tunquén Ana Monsalve Llegué atrasada Pero que sigo Angélica Mesa Con informaciones 352 Versículo con la palabra luz En la Biblia Hay dos tipos La luz y fue la luz Saludos Frens y Max Pablo Miño ¿Se podrán eliminar Quistes Sebastián a través de terapias de luz? No lo sé No lo sé No lo sé Amigo Yo te podría decir Que tú los puedes eliminar Eso sí Pero me imagino Que especialistas En terapias de luz Pueden darte La respuesta Así de acuerdo A lo que dice La ciencia Me parecería que sí Pues Pero Pero así yo No estoy Prensando en eso Sino que te puedo decir Que la fórmula Está en nosotros Y nosotros podemos Eliminar cualquier Elemento Que consideremos De baja frecuencia A través del uso De nuestra propia Nuestra propia origen Nuestro propio potencial ¿Ya? Se nos fueron María Fernanda Regulón Desde Tucumán, Argentina Elizabeth Ulloa Mi hija está obsesionada Con el azul Me parece muy bien Es muy buen color Menos mal Que no está obsesionada Con el negro Que sería como A él Jenny Collado Desde La Serena Cristina Chávez Verónica Burgos Bonchi Maturana Página 424 De documento azul Gracias Bonchi Mirta Alicia ¿Cómo se llama el libro Donde habla el color azul? Suramedia Y el cofre De los secretos Querida amiga Monchi Claudia Col de Bella Rosa Desde Uruguay Rosa Conejo Calda Medina Aligüen de Yamuco Te pregunta Anto ¿Cómo se llama este tema? Ya lo dijimos En todo caso Sonia Puleira ¿Cómo se llama el libro? Ya también lo dijimos Carla Madariaga Angie Clavijo Angie Clavijo ¿Quién más? Isabel Pastene Gracias por la información Mariela Rodríguez Isa Pusch Del Salvador ¿Qué traería Isa? Están noches Ana Monsalve Matilde Roja No creo que tanto No sé Matilde Roja Etcétera Bueno Vamos a dejar Aquí Quiero hacer una aclaración Porque van a decir Las dos personas Que hablaron Sobre cómo se llama El libro No deben saber Que el libro Es de tu autoría Se llama Sudameris Y dentro del libro Sudameris Al final Aparece El cofre De los secretos Y en la página 424 Según nuestra amiga Bonchi Está referente Al color azul Eso Seguimos un poco Salgo más Amili León Desde Santander, Colombia Verónica Burgos Cecilia Ibáñez Cristian Rivera Cristian Rivera Tú sabes que es Montepatrino Sí Pero está viviendo No me acuerdo En este momento En nuestro país En Monterrey En México Y hace una pregunta Dice La luz azul ¿Qué significa? Cristian Lo Lo hemos dicho Un poco acá Es una tonalidad O sea Un tono Una frecuencia vibratoria De Del espectro De la luz En el fondo Cuando se afragma ¿No? Eso le da Una potencia Y una cualidad Específica De uso ¿Ya? Y para más Abundancia Te sugiero Leer el libro Suramerica Cogero secreto Donde Hablo Un poco Del tema Más distancia Y bueno Y bueno Gisela Baje De Villarrica Pablo Miño Desde Lanco Región de los Ríos Sandra Lelas Bernadita Caro Rojas Mónica Bernaola Saludos de Perú Cecilia Cadenas Carina Aguila De Puerto Montt Alicia Aispun De Uruguay De Punta del Este Nuestra querida Rosario De Uruguay También Elma Loreto Sobal Y Granja Ecológica Universo Mira que rico La Magdalena Está por ahí Seguro Sandra Tamaro De Nidal Claudia Guzmán Ángela Valenzuela Yolanda Loyola Mary Carmen Saludos de Texas De Texas María Fernanda Reguilón María Alejandra Núñez Uy que tenemos actos La Magdalena Madulich De Calama Roberto López Desde Erika Patricia Zapata Lizeth Segarra Tatiana Rivadeneira Desde Bolivia Ya Ya está Ahí vamos a llegar Por el momento Porque si no Vamos a estar El programa saludando Sí Vamos a estar El programa saludando Así que Ahora Bueno Vamos a lo que Habíamos dicho Habíamos anunciado Cómo se relaciona El poder de la luz Con el gran cambio Y todo eso Y vamos a recordar Un poco Lo de las auroras Boriales Boriales La aurora Boriales Ay Este valente Si para los amigos Que no Que no tienen el libro Por el momento Si no alcanza el tiempo Voy a leer un poco De lo que es Esto de la luz Pero si no De la luz azul Si no Ahí vas a encontrarlo Bueno Las auroras Boriales Max Así es Porque lo vienen Diciendo Desde Siglo pasado Al fin Comienzo del siglo Pasado Comienzo del siglo Pasado Sí Hay unos grandes maestros Seres Amatares Anunciándoles Y cuando veamos Los libros boriales En lugares Que no es Común Como los extremos En las zonas polares Deberíamos preocuparnos Porque es La puerta ya Para el comienzo De la ascensión Planetaria Y hay que prepararse Y hay que prepararse Y se supone Que esa preparación No es ir a buscar refugio Ni ver cuál es No, no Es la preparación Es hacer Integrarse A ese proceso Vale decir Beneficiarse Con el proceso Porque esto Lo que viene Es bueno No mal ¿Ya? Para entrar En el tema De las auroras boriales Tenemos que Ponernos un poquito A qué son Las auroras boriales Para poder Entendiendo Poco a poco Cómo esto se relaciona Con nosotros Justamente Se sabe Hoy día Fíjate que No se sabe O sea La ciencia todavía Está especulando Con las auroras boriales ¿Ya? O sea Se supone Se supone Que las auroras boriales Se producen Cuando Estas Estas Explosiones Solares Llegan a la Tierra Son capturadas Con la ionófera Que ya lo voy a explicar Un poco más Más de acuerdo Con lo que dice La ciencia La ionófera Y chocan Con los electrones Digamos Y tiene que ver Con los cinturones Banales Y todo eso Y ahí Entonces Se producen En los polos Más fuertemente En el polo Borial En el polo norte Se producen Estas famosas Auroras boriales Que son estas Como diríamos Explosiones Producidas Justamente Por ese choque Fotónico O choque electrónico ¿No? Eso en líneas generales Pero O se sabe Se producen Porque Digamos Corroboros ¿No? Porque partículas Eléctricas Del sol Golpean La atmósfera Cerca de los polos Produciendo Estallidos De coros Básicamente Eso La aurora Borial Se produce En general De septiembre A octubre ¿Ya? Y de marzo A abril Curiosamente Vamos a ver Luego Que las auroras Boriales En lugares Nunca antes Vistos Se están produciendo Todas en junio ¿Ya? Que lo vamos a ver Que lo vamos a ver ¿Qué estás pensando? Que estás pensando Cuando estuve en Canadá Vi la aurora Boriales Que eran preciosas Pero no fue Dentro de esa época Eso estaba Viendo Cuando estuve Estuve en un periodo Que fue de Junio Julio Fue al comienzo De la novela Claro ¿Por qué será La información Que habla De octubre De monstruo Por eso Estaba Haciendo Porque los lugares Donde se ha visto Últimamente Digamos A partir del año 2000 Por ahí Claro Hay lugares Que no Se han visto Antes Que vamos a Llegar a eso Poco a poco Y por supuesto Se llama aurora Boreal O aurora polar Porque se produce Justamente En el polo norte Pero también Se produce En la antártida Con menos Menos frecuencia Pero también Se produce Justamente Donde se produce Esto Se produce En la termósfera La termósfera Fíjate Es también La ionósfera La ionósfera Está en el medio Está en la capa De la atmósfera De la tierra Que se encuentra Situada justamente Sobre la mesósfera Que es la anterior A la atmósfera Nuestra No Porque está Inmediatamente Superior Y por debajo De la exósfera Que está más arriba Ya Que la última capa De la atmósfera Porque vayamos Entendiendo un poco Cómo es el tema También es llamada Justamente Ionósfera Justamente Debido a que Los rayos ultravioleta Que causan Fotonización ¿Ya? Fotonización De moléculas ¿Ya? Y eso Es lo que se forma Iones Pero se llama Ionósfera ¿Ya? Bueno Ahí está Cuando se ven Auroras boreales Y lugares inusuales A eso Vamos a entrar ahora Auroras boreales Y lugares No acostumbrados De acuerdo Esto es Información Es una Como podríamos decir Un artículo Una información Que salió En la BBC De La BBC Debido a la gran cantidad De actividad solar Es que aparecen Las increíbles Auroras boreales O australes Las cuales Forman Son espectaculares Formaciones luminosas Producidas en la parte alta De la atmósfera Entre 100 y 400 kilómetros Por encima De la superficie terrestre Que son visibles Cerca de los polos Obviamente O sea Esa es la idea Cuando La corriente De partículas Cargadas Procedentes Del sol Viento solar Se encuentra Con el campo Magnético De la tierra Es dirigida Hacia los polos Por eso No se ven En otros lugares Básicamente Y están Relacionadas En que En los polos Está ubicado El equilibrio El campo electromagnético Por decirlo de otra manera En esto Las partículas Cargadas Chocan Con los gases De la parte alta De la atmósfera ¿No es cierto? Y todo esto Es información Del portal Astronómico Para el que No es Caprichoso No es caprichoso Los residentes De parte De Gran Bretaña Y Alemania Fueron Agasajados Dice Por una exhibición De auroras boreales Un colorido Un colorido fenómeno Que comúnmente Se observa En las ondas En la zona Más norte Más norte Del planeta ¿Ya? Hay una relación Que hay Entre ver A auroras boreales En nuestros lugares Y la instabilidad Del campo magnético Lo que sucede Que también espero Que esté más adelante En la información Que tengo ahí Me ayuda a memoria En la medida Que el campo magnético Que hay una relación Con lo que vamos a decir El campo magnético Se altera Ya se habilita O se va moviendo El eje de la tierra Automáticamente Varía Varía esto En la tierra Y los polos Dejan de ser El lugar De estabilización Podríamos decir Del campo terrestre Entonces ¿Qué pasa? Cuando se empiezan A ver A auroras boreales Está diciendo ¿Qué? Que se está cambiando El eje del campo magnético Está movilizándose Por eso Se ven las auroras boreales En otros lugares ¿No? Ese es un pequeño Dato que Quería Iniciar Porque creo que Está más adelante No sé Bueno Aquí tenemos ejemplos Que yo solo voy a decir Cuyas fotografías Fueron exhibidas Por los pobladores De los distintos lugares Donde se quedaron Estas 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 A auroras La aurora boreal Les pintaron Los cielos De verde Morado Y azul La noche Del domingo Y la madrugada Del lunes Fue posible Verla Hasta el sureño Condado británico De Oxfordshire Además de algunas regiones En el oeste De Alemania Espectos indicaron En esta ocasión Se ha conectado Muy bien Con el campo Magnético De la tierra Ya En julio De 2004 Observadores Nocturnos En las latitudes Bajas De Nevada Y Utah Y el norte De California Vieron este raro Evento De una aurora azul Y púrpura El 27 de julio De ese año O sea El 2004 California Aurora boreal Vista desde el monte Shasta Julio 15 Del 2012 Estas auroras En el norte de California Se vieron junto A lluvia estrella Durante la alineación De Júpiter Y Venus Con las playas Una tormenta Geomagnética De 36 horas Ocurrió El 14 de julio Del 2016 Como respuesta A una inyección De masa coronal Asociada con la llamarada Solar Del 12 de ese mismo mes Una aurora boreal Iluminó la noche Durante toda la semana Debido a una Severa tormenta solar Esto En información Por el CBS SF ¿Qué pasó? Lo que estamos Viendo los biches Que en nuestro La segunda fuerte Tormenta solar De esta semana Predice sacudir La tierra Este miércoles Causando Fluctuaciones En la grilla La red En el fondo Y GPS Mientras hasta auroras Se manifiestan En alrededor del mundo ¿A qué se refiere esta? Justamente a la vista A la Observada En el monte Shasta En el año 2016 2016 Claro Cuando la actividad Del sol aumenta Las auroras Pueden verse Desde zonas Más azuras De la aurora Amigos Ha sido vista Mucho más lejos De lo que se pudieran imaginar O sea Bueno Las fotos enviadas Por testigos Amigos Por ejemplo Tengo alguna O sea No la foto Pero sí Yo vi la foto Pero venía Con fecha y todo Aurora Aureal En Colorado En Colorado Junio 2015 En Iowa Junio 17 2015 Australia Junio 2015 Todo junio Algunas Algunas De ellas ¿Ya? O sea Yo saqué algunas Me voy a Con todo Con todo el tema Bueno Desde estas auroras boreales Vamos a aceptar El campo magnético De la tierra Geomagnético Claro Llamado también Geomagnético ¿No es cierto? Es el campo Magnético Que se extiende Desde el núcleo interno De la tierra Hacia el límite En el que se encuentra Con el viento solar Una corriente De partículas energéticas Que emanan Del sol Por supuesto Que la influencia Del sol En este Campo magnético Es vital Sobre todo En estos tiempos En que Cada vez Hay más inyecciones De masa coronal Y cada vez Más intensas Además Que lo que estamos Viendo ahí Que es Cómo está influyendo En nuestro planeta ¿No? A través del Cambio climático También Y todo eso Que hoy día Piensan todavía Hay gente Que nos echa La culpa A nosotros ¿Ya? Nosotros Hemos colaborado Aquí A que sea A que este cambio Climático Sea más Perjudicial Podríamos decir Por el tema El tema De que nos hemos Cuidado con la naturaleza Eso está clarísimo Pero no somos Los responsables Del cambio climático No somos los mayores Inversores Inversionistas En eso No No Ahora esto Puede ser natural O puede ser Producido Esa es otra cosa Producido Por la tierra Lo duro Algo puede haber Pero más bien De otra naturaleza Pero eso Tengo Otro problema Ya Información De la BBC News Del 16 de enero Del 2019 Ya Esto se los voy a leer El veloz Inesperado cambio En el campo magnético De la tierra Que los científicos No lo hubieran Explicar El campo magnético De la tierra Está cambiando Rápidamente El campo magnético Es una capa de fuerza Alrededor del planeta Entre estos dos polos Un movimiento Con características Inesperadas En el magnetismo De la tierra Tiene intrigado Científicos De todo el mundo El fenómeno Además Está haciendo Que los modelos Existentes De descripción Del campo magnético Necesiten ser actualizados Debido a su núcleo Hecho de metal líquido La tierra funciona Como un enorme imán Con polos Positivo Y negativo El campo magnético Es una capa de fuerza Alrededor del planeta Entre estos dos poros A esta capa Se le llama Magnetósfera Y es extremadamente Importante Para la vida terrestre Un planeta Dentro de otro planeta El estudio Confirma Que el núcleo interno De la tierra Es sólido Y blanco En el campo magnético Que nos protege De las partículas Que vienen de fuera Especialmente Del viento solar Que puede ser Muy nocivo Ese es lo que dice Es el campo magnético El que nos protege ¿No? Explica el geólogo Ricardo Ferreira Trindade Investigador Del Instituto de Astronomía Y Geofísica De la Universidad De Sao Paulo La cuestión Según Trindade O Trindade No sé cómo será Es que en los últimos Diez años El campo magnético Ha variado A una velocidad Mucho mayor De lo que variaba Antiguamente El polo norte Cambia constantemente La posición De su magnetismo Pero siempre Dentro de un límite Aunque la dirección De estos cambios Sin previsibles La velocidad Solía ser constante ¿Qué pasó hoy día? Los científicos Han debido Actualizar Los mapas Geomagnéticos Cada vez más rápido Además del cambio Del polo Un pulso electromagnético Detectado bajo Sudamérica Del 2016 Generó un cambio Luego de la actualización Del modelo En 2015 La cantidad De cambios Imprevistos Ha aumentado El número De errores En el modelo Actual ¿Qué te parece? Estamos Haciendo noticias A raíz de todo esto Yo creo Que el estado De capa Me da la sensación De maya Creación de maya Estamos Interferiendo En esa maya De acuerdo A nuestros actos O sea Hay una acción Directa De nosotros Y está acá Lo que está sucediendo En los campos Magnéticos De la Tierra No sé Derechos Magnéticos Ya somos también Influimos En ese cambio Directamente O sea Algo está pasando Algo está pasando Algo pasa Que no nos damos cuenta O nos queremos Darnos cuenta Claro Claro Pero bueno O sea Este tema Que no saben mucho Por qué está pasando Aquí en Sudamérica Yo vi La foto La foto Que tienen ahí Como satelital Donde se ve A Sudamérica Se ve Brasil ¿No es cierto? Se ve Brasil Se ve Sudamérica Y es una especie Como de un Como un maní Como un maní Pero que está Abarcando Prácticamente Todos los países O sea Los países Como diríamos Del sur de Brasil Hacia Hacia el resto O sea Argentina Bolivia Chile Etcétera Todo Y con dirección Al Atlántico Ya O sea Es como que va Va para allá Va para allá Bueno Según la revista Nersher Queridos amigos Luminosos Investigadores De la Administración Nacional Oceánica Y Atmosférica De Estados Unidos Y del Centro de Investigación Geológica Británica Percibieron Que el modelo Estaba tan Desfasado Que estaba Casi superado Haciendo el límite Aceptable Y a punto De generar Posibles Errores De navegación Esto me recuerda Que hace años Cuando yo todavía Estaba en México Recuerdo que En una preparación De instructores Que hicimos allá Hubo Llegó Un piloto Un piloto Civil Venezolano Me acuerdo Y Y hablando Justamente Para que veas tú Que esto Está pasando Desde hace tiempo ¿No? Esto va a haber sido Por ahí Por el 2010 Más o menos ¿No? El 2011 Tal vez Ahí en ese momento Y él Tocando este tema Me cuenta De que Los pilotos Han tenido Que reentrenarse Porque todo Como te diría La El apetaje ¿No? El apetaje De Donde van Las coordenadas Y todo eso Ya no corresponde No está en la ubicación Perfecta De la brújula Por decirte Para el aterrizaje ¿No? De los límites Entonces dice Que ellos ya Tienen que calcular Un cierto De fase Para el aterrizaje Para el aterrizaje Ya no aterriza De acuerdo Es que ya lo saben Lo que pasa Es que Como dicen los expertos ¿No es cierto? Que sí Es un riesgo Todo esto Precisamente Para eso O sea Porque Se pueden dar Estos posibles Ruedes navegaciones Y de repente Están acostumbrados A este desfase Y realmente Hay otro desfase más Y todavía no alcanzan A prepararse Para ese otro desfase Entonces Claro Ahí sucede Ahí viene el riesgo Pero Pero ya está pasando Hace tiempo Este cambio ¿No? La nueva actualización Dice Estos expertos No sé Todo centro De investigación Geológica Británica Dice que Debió ya publicarse El 30 de enero Del 2019 Según informa Esta misma revista O sea Para que vean ustedes Con qué rapidez Se tiene que actualizar O sea Si el 30 de enero Del 2019 Se actualizó ya Estamos a poco O sea Tres meses Cuatro meses O sea Quiere decir Que el tema Es mucho más rápido Que lo que nos imagina Y según el geofísico Phil Livermore Dice Nadie sabe Por qué esto sucede Al referirse al cambio El campo magnético De la tierra Y debilitamiento Que nos protege De las partículas Que vienen de fuera Hay que cuando se habla De protegerse De las partículas Que vienen de fuera A mí me gustaría Tranquilizarlo O sea Porque estas partículas En el fondo Son partículas electrónicas Son fotones Son intensificaciones Lumínicas Por decirlo así Para lo cual El campo atómico No está preparado Pero el ser de energía Que somos Estamos preparados O sea Mejor dicho Podremos estar preparados Y nos corresponde O sea Si nosotros queremos Cambiar este sistema Queremos cambiar La forma En que está ocurriendo Todo Ya que Que se viene Que tiene que cambiarse Que tiene que ser cambiado La forma Es esta O sea No hay otra No está tanto En la oposición A un sistema O la oposición A esta forma En que estamos ahora Digamos Con tantos Con tantos problemas Donde está toda esta Esta eterna Elección Entre el error Y el acierto Entre el fracaso Y el éxito Sino que si queremos Realmente Entrar En esta nueva Entrada Donde Donde los procesos Van a ser Como diríamos Una frecuencia Mucho más alta Por supuesto Va a estar mucho más cerca De los modelos Más perfectos Y eso va En beneficio De nosotros Donde ya Va a haber una mayor paz Va a haber una mayor armonía Va a haber Una mejor salud De los seres Un mejor control De la vida misma Un mayor conocimiento De sí mismo O sea Todo lo que Hemos soñado Está a las puertas Pero depende De nosotros Depende justamente De esto ¿No? Yo no aterrizaría Más ahora Somos Estamos O sea Porque eso A veces La misma palabra Nos auto Encierra O sea Ahora Tenemos todo eso Y tendremos que ser Actuantes ya No esperemos futuro No esperemos Que esto va a venir luego No esperemos Hagámoslo ahora ya Perfecto Porque si no Nos estamos Confergando Estamos quitando Como dice El común de la gente Estamos quitando El poto a la gerina Entonces Asumamos Y veámoslo Porque si no Lo vamos a hacer Que los otros lo hagan No yo entrego La herramienta Pero los otros lo hacen No es que uno piensa Que los demás Lo van a hacer Externamente Claro No Tampoco lo piensa En interno O sea Porque Estamos en la memoria humanidad Y cuando uno está Viviendo en medio De la memoria humanidad Relacionándose A cada instante En esta ansiedad Que estamos Es difícil No es posible Obviamente Al contrario Es muy simple Cambiar el switch Pero Pero Ahí es donde uno cree Que las cosas Tienen que hacerse De la manera de acá Claro Es decir Enfrentando Confrontando En fin No amigo La victoria está Dentro de nosotros No está afuera Claro La maravilla De todo esto Todo este conocimiento Todo esto Que tú estás entregando Antes Se exigían Pero Retiros Espantosos En el Himalaya En el centro De 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 crecimiento Era larguísimo Para poder llegar A atisbar Donde el ser humano Tenía que manifestarse Y ahora lo tenemos acá A la salida Abrimos la puerta Y está Abrimos nuestro corazón Y lo tenemos Eso es cierto Cada vez Se nos ha facilitado Mucho Claro Pero ahí está La maestría También Porque Es más difícil Cuando tú estás En un retiro interior Se te hace fácil Después tenés que Venirte a probar Al mundo Aquí nos probamos Cada día A cada momento Y eso es Bueno Esas son las victorias Que se nos sigue Amigos queridos Día a día La victoria Se gana cada día Así que cada día Uno tiene que Lograr esa victoria Lo que tú propones La automaestría Si no se practica La automaestría La maestría No tenemos La automaestría Es tan simple Uno Dos Tres Así de simple Amigo Qué mejor Qué mejor Claro Algunos dicen Hay que practicar tal cosa Hay que practicar tal otra Y la gente se pregunta ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo? No es siempre Simple Tenemos la fórmula La está dentro de nosotros Estamos siempre En nuestro origen En nuestra herencia Solo queda Practicarlo Practicarlo Y ser feliz Por ahí va la historia Por supuesto Bueno Anomalías en América del Sur Marcia Ernesto Investigadora De la Institut de Astronomía Y Geofísica De la Universidad de Sao Paulo Señala Tenemos regiones Donde es mayor Y otras donde el campo magnético Es muy bajo En América del Sur Tenemos una anomalía grande Que hace que el campo magnético Sea de baja intensidad O sea Está perdiendo El campo magnético ¿Qué significa eso? Se está elevando La frecuencia del planeta ¿Por dónde se está elevando Amigos queridos? Pues América del Sur ¿Qué les parece? Equipos atmosféricos Satélites Y telescopios Principalmente Tienen mayor probabilidad Sufrir daños Si están sobre esa región Tal cual O sea Todo lo que es De condiciones De acá Digamos ¿No? De este campo Claro Están en condiciones De sufrir Variaciones Alteraciones ¿No cierto? Y nosotros Y nosotros también Desde esta memoria O sea Desde este estado Si nosotros Ponemos la atención Solo En las frecuencias De este campo Y decidimos Y actuamos siempre Desde este campo Obviamente Nos va a afectar Como a toda A toda la gente Digamos No De la forma En que está ocurriendo Pero si nosotros Nos ponemos las pilas Y empezamos a Practicar lo que tenemos Entonces El cambio va a ser O sea Los beneficios Que vamos a tener No solo nosotros Sino El cómo nosotros Vamos a beneficiar La La Como diríamos El proceso ¿No? O sea Extraordinario pues O sea Cómo no No tomar Esa responsabilidad ¿No? Bueno Es un regalo Es un regalo Es un regalo Sí Fíjate que dice Esta Esta Especta Dice La última vez que una Inversión completa Fue hace unos 780.000 años Y se le conoce Como Brunes Brunes Matuyuma Primera que escucha Yo también Claro 780.000 años En una inversión O sea Bueno Ya Todo este Este proceso Geomagnético Sin mil tiempos Después Dice la misma Investigadora Hace unos 41.000 años Más o menos Durante la más reciente Glaciación Ocurrió Una Excursión Geomagnética Que es como Una inversión Solo que es Temporal Estoy imaginando Esos procesos Sí La inversión Uff Se llamó El evento De Las Camp Las Camp Las Camp En realidad Porque es Las Camp Y los polos Volvieron a su posición Original Después de 250 años Ahora Amigos No es que la tierra Se vaya a volcar ¿Ya? Para que no piensen Eso Porque es que Es impresionante Cuando uno cree Que los polos Están cambiando El eje ¿No? Uno dice La tierra va a hacer Esto No No hace esto Todo El magnetismo En la tierra Cambia Por los magnéticos Cambia Cambia La tierra sigue A lo mejor Se pega un salto Un sacudor No sé Pero Pero no va Que va a dar Un golpe De Claro También no va hacia abajo De repente No Vamos a ir a la noche Ventre que atamos En el día No es No es así ¿Ya? Bueno ¿Sabéis qué? ¿Cómo se le llama A este proceso? El triángulo de Bermudas Del espacio También Claro Este Nosotros estamos Con un triángulo de Bermudas Aquí es mucho más Complejo Que el triángulo De las Bermudas Original Diríamos ¿No? Los científicos Señalan Lo dicen Actualmente Dicen Que hay un problema Técnico En el campo magnético De la tierra A unos cuantos kilómetros Sobre el planeta Que se extiende Desde el sur de Brasil A lo largo del Atlántico Hacia las costas Oeste de África Que algunos llaman Entonces es el triángulo De las Bermudas Del espacio Y se conoce Como anomalía En el Atlántico Sur La otra Medida La otra Descripción Que tiene ¿No? Anomalía En el Atlántico Sur Anomalía De América Del sur Durante su carrera Como astronauta Con Digamos De la NASA ¿No? Terry Bertz Estuvo más de Siete meses En la Estación Espacial Internacional Y contaba Y contaba Que cuando pasaba Cada vez que pasaba Sobre esta región Sucedían cosas extrañas Él dice textualmente En mi quinta noche Cuando me metí En mi saco de dormir Que estaba pegado A la pared Cerré mis ojos Y Boom Un flash gigante Blanco Cegador Se metió en mis ojos Inmediatamente pensé Ahí está Es la anomalía Del Atlántico Sur Es radiación Radiación Muy interesante Miro Me gustó mucho Que este señor Hubiera tenido Esa experiencia Porque nos estaba hablando De un flash De luz Cegador Y luego dice Es radiación Debido a que El escudo magnético De la Tierra Es más débil En esa región Partículas minúsculas De radiación solar Se cuelan Y llegan más cerca De los demás Los astronautas Como Terry ¿No es cierto? Reportan ver Otros astronautas También reportan ver Esos mismos flashes ¿No? Cuando sus ojos Están cerrados Y una explicación Posible Que son causados Porque la radiación Del espacio Incita las neuronas Pero Digítate O sea Nos están dando Unas claves O sea Nosotros aplicamos La luz La luz interna La luz del origen La luz que Inspiramos Y expiramos Que ya Más o menos Sabemos lo que es ¿No es cierto? El potencial Electrónico Que nosotros tenemos Imagínense Nuestras anomalías Lumínicas ¿Cómo podríamos Nosotros Incitar Nuestras propias Neuronas? Ajá O sea Si nos están Dando las claves Nos están diciendo Ya bueno O sea Mira Nosotros estamos Trabajando acá Con todo lo externo Y mira lo que Estamos encontrando Y ustedes todavía No se mueven Claro ¿No? No lo dicen así Obviamente Pero bueno Pero eso no es En realidad No es el único Efecto Obviamente No solo Nuestros cuerpos Dicen Los entendidos Sino también Nuestras computadoras Se ven afectadas De repente Se apagan O se prenden Solas Y cosas por el estilo Les ha sucedido Amigos Que de repente Se les prenda Sola la computadora Se le apague Y después Se les vuelve a prender Y con la tele También pasa ¿No? ¿Han tenido Teles desenchufadas Que de repente Se prenden? Sí Había pasado Desenchufadas La vez cuando Una de ellos Se vio a enojar Y se le encendió La lámpara ¿Te acuerdas? Claro También También Y estaba desenchufada Estaba desenchufada Bueno Había pasado Fantasma Pero bueno Angelito Pero Interesante ¿No? Porque Según Según lo que dicen Estos entendidos Se dedica Todo eso A Justamente Al Al efecto De América del Sur Sierra de Arran Claro Bueno Dice que Este triángulo De las Bermudas Espacial Es un problema Para los científicos Dice Continúa El relato De este De este astronauta Dice Desde muy temprano En mi carrera Aprendí A no hacer mediciones Cuando iba a pasar Por la anomalía Pues te arruina todo Las partículas Bombardean la nave Y hacen que nuestros Detectores Muechen Una especie De tormenta de nieve Y con eso Amigos Ascensión planetaria Parte del Suramérica Buena pregunta ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú? Yo apuesto Por la ascensión planetaria Obvio que sí Y que parte De la cara De Sudamérica No me queda La menor duda ¿Por qué crees tú Que parte del Suramérica? Que los trabajos Que comenzaste Iniciaste Que hemos Que han llegado A influir En tanta gente Y apostamos A que eso Si se maneje Se suceda Y además Y además Porque hay toda Una tradición De los pueblos Originarios Que también Es muy fuerte En el cordón andino El cordón andino Está pero Absolutamente Iluminado A través de su gente A través De la recuperación De los poderes De los poderes Como diríamos O de las tradiciones Originarios Que igual Se han guardado Y que están siendo Entregadas Y practicadas También Por el grupo Tantas cosas Que están sucediendo En América del Sur Que no necesariamente Están en otras partes Exactamente O sea Bueno Yo sé que en América del Norte También Hay mucho Hay mucho Que se está haciendo Es muy lindo En todas partes Y en todas partes Del mundo Pero por alguna Misteriosa razón Acá en Chile Está ocurriendo De una manera Tal vez porque No sé Porque Tenemos una tradición Una fuerte tradición Que no es conocida No ha sido como invadida De alguna manera Y como que ha perdurado En el silencio Una sensación Que me da Claro Pero si Eso no deja De pensar Que se practica Porque nosotros Sabemos muy poco De lo que pasa En Sudamérica Sabemos muy poco Y es curioso Que los desiertos Generalmente Guardan Su mayor En su mayoría En nuestro desierto Atacama Es un gran álbum Es un gran álbum Encerradito Y que hablar De la selva De la selva Amazónica Amazónica Es muy mentirosa De alguna manera Sin más bien ignorante No sería la palabra Mentirosa Pero que si nos mantiene De alguna manera Engañados En cuanto a la profundidad Pero yo creo Que aquí Eso está haciendo Algo muy potente Y Siempre despertan seres Ahí Esta señora rusa A través De la Por supuesto No, el trabajo De Morix El trabajo De mucha gente Que está Colaborando En esta Los primeros indicios También De José Vasconcelo También Con la tercera Baza También La Baza Cósmica Hay mucho material Que se ha despertado De mil dominas Despertando Claro Y otra cosa Las profecías Las profecías andinas Las profecías que marcan El comienzo Claro Y hay algo que Cuando dices ¿Cuál es Es el que tiene que iniciar esto? Siempre se habla América del Sur Claro O sea que Porque El cóndor El cóndor Es el que tiene que volar más O sea El cóndor Es el que inicia el vuelo ¿Por qué? Porque se resplende El cóndor andino Para ir Hacia El encuentro Con el Águila El Norte ¿No? Y donde se encuentra En el lugar del Jaguar Que es cerca Además de América del Norte Que es a Centroamérica En El Salvador Y que ya se sabe Que se cumplió La primera parte Porque la comprobaron Esta aposta Que hicieron Algunos pueblos originarios ¿No? Y que comprobaron Que efectivamente Se encuentra en El Salvador Pero aparte de eso Ya en otros programas Hemos hablado De las profecías ancestrales Y que tienen Que no son profecías Como las que nosotros imaginamos Que son A través de adivinos O no hablamos No, pues Eran cálculos Cálculos estelares Impresionantes ¿No? Y comunicaciones Con seres Que les enseñaron A cómo interpretar O cómo ver El futuro O lo que llamamos futuro Los futuros potenciales A través De procesos cósmicos Claro Es como que dejaron Establecer la fecha Como que dejaron La tarea Para Como un holograma Ya Programado Programado Y a cumplir Claro Gracias Bueno amigos queridos Entonces nosotros Somos Beneficiados Con la elevación De frecuencia A causa De la influencia Del sol Pero de todas maneras Ya que esta Esta Anomalía Que hay en América En América del Sur ¿No es cierto? Este debilitamiento Del campo Electromagnético Del planeta Debilita Debilita también El escudo Protector De la radiación Solar Y eso para mucho Podría ser grave ¿Ya? Vamos a decir O sea Si se nos está saliendo Sacando el escudo Protector Entonces Entonces Es un proceso De un cambio De un cambio Fuerte Pero resulta De que Justamente Es como Me recuerda a mi La historia De los Uros La historia De los Uros Que yo le he contado Varias veces Que serían Los primeros pueblos De la tierra Digamos Los verdaderos habitantes De la tierra Que hoy día Constituyen Esta etnia Boliviana ¿No es cierto? Que vive Ahí Justamente En las Villas Flotantes De Titicaca ¿No? Ellos Hablan Justamente De Que Habían dos lunas Y no había sol Ellos explican De que el sol Estaba tapado Lo voy a decir En términos Que nosotros Podamos entenderlo ¿No? Estaba tapado Por una malla O sea Como que tenía Una malla Que podemos hablar De un protector Como el que tenemos Hoy día Tal vez En otro sentido Que protegía De los rayos solares Porque no había sol Había dos lunas Con eso Ellos tenían Ellos eran lunares Trabajaban Después Bueno Desaparece una luna Queda una luna Y ahí les denuncian Que va a venir El sol La luz del sol Y para eso Les ordenan ¿No es cierto? O ubicarse De determinadas maneras Etcétera Que lo vamos a hablar ¿No? No es el tema De repetir eso Hoy día Pero sí El hecho De que Iban a correr Esa rejilla O sea Esa rejilla La iban a retirar Y al retirar La rejilla Entonces El sol Iba a aparecer O sea Es lo mismo Que está pasando Hoy día ¿No? Cuando aparece La rejilla Me lo juro ¿Qué sucedió? Que les cambió Totalmente La forma de vida ¿Ya? ¿Qué pasó? Que los chulpas Que eran los sabios Entre comillas Que le habían dicho Que tenían que hacer Sus construcciones Para determinados lados Se equivocaron O sea Los humanos Se equivocaron O mejor No eran tan humanos Pero igual Aquí Eran de aquí Se equivocaron Y se quemaron ¿Ya? Pero los chulpas Que habían construido Que escucharon A la piedra parlante De América del Sur Una piedra parlante Que les daba Las indicaciones Tal vez De las estrellas No sé Les indicó Que las casas Tenían que ser hechas De tal manera Que estuvieran De espaldas al sol Y efectivamente Los chulpas Se salvaron ¿Ya? Y ellos constituyen Bueno Y a partir de ahí Llega el sol Y cambian El tipo de sembrado Cambian Llegan los animalitos Distintos Todo, todo, todo Y ellos tienen La vida que hoy día Conocemos Pero nosotros No conocemos La vida anterior Entonces ¿Qué pasa ahora? Ahora no Frente a todo esto Que está pasando Se debilita Este jugo protector Estaríamos viviendo Un nuevo proceso Como el que vivieron Los muros ¿No? En el cual Si se quita Esta rejilla protectora Va a aparecer El sol con más intensidad O va a aparecer Algo nuevo De esta De este De este potencial Que tenemos ¿No? Desde Que emana Desde el gran Sol central A través del sol físico Entonces ¿Qué es lo que va a pasar Con nosotros? O sea Viene un nuevo mundo Claro Pero es la lógica De cómo nos manejamos ¿No? Si pensamos Que la historia Locuro Nos da Esta Esta base De pensar Hoy día también Tenemos La misma Posibilidad De este nuevo Entonces ¿A quién le hacemos caso? ¿A los científicos De acá? ¿O como lo juro A la piedra parlante Que está En nuestro 1, 2, 3? Claro ¿No? Eso es Lo que tenemos Y curioso En las dos lunas Vamos a llegar A los dos Soles Capaz 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 Que sucedían ¿No? Claro Bueno Maravilloso El tema Y Eh ¿Qué tal? Quiero hacerte una pregunta ¿Hubieron Auroras moreales Que se avistaron En el sur De Chile Tiempo atrás? Sí Pero no No están Registradas No están registradas Pero Porque yo las busqué Me parece haberlo visto En las noticias Sí Sí Ajá Bueno Han habido auroras moreales Que se han registrado En Punta Arenas Por ejemplo Pero eso es Por la cercanía Eso sí hay De eso sí hay registro Yo había escuchado Gente que dice Que las vio De hecho Hablaba Hay gente que dice Yo vi Auroras moreales Pero no me acuerdo En qué parte del sur No sé Que habían visto Eh Si son Cerca de Punta Arenas Eh Bueno Lógico Que pueda haber Estas A veces son Como Más elásticas Por decir Claro Si se vieron En California Se han visto Por otro lado O sea Como por equilibrio Debería de producirse Algo acá en el sur Claro que sí Claro que sí Así que Eh Yo Estaba pensando Que alcanzan Leerle Fíjate Algo Maravilloso Para los que no tienen Leer Bueno para todos Porque va a haber Algunos que no Van a poder tener El libro No El documento azul Este es el libro ¿Se ve? Sí Ya Este es la edición mexicana Ajá Edición de bolsillo Así que En México Lo pueden conseguir Y acá también Acá también Está Sonamérica Por supuesto Ya Y pronto va a estar En francés Para los que quieran Va a ser editada En Francia El documento azul Dice En un principio O sea Esto tiene Un buen Una buena Introducción Para llegar al tema ¿No? Pero bueno En un principio Cuando los seres de energía Aún estaban cercanos A su origen Eran verdaderos Caleoscopios lumínicos Su suerte Se expresaba En esas radiaciones Arcoíricas Para emitir sus creaciones E interactuar Con sus semejantes Era así Que podían comunicarse A través del sentimiento Sin necesidad lenguaque Como ocurre En la condición actual En aquel tiempo No existía Ni la mentira Ni la traición Ni la traición O el juicio errado La música O sea La música que usiste antes Sería bonito Que lo habías puesto Justo para esto Eso En aquel tiempo Entonces decía No existía Ni la mentira Ni la traición O el juicio errado Pues todos los actos creativos Estaban a la vista En el plenón De acuerdo a los colores áuricos Si un ser emitía Sentimientos de amor Se manifestaban Intensificaciones De luminiscencia Rosáceas En su espectro Sin antepoder creativo El azul eléctrico Dominaba sobre los demás tonos A medida que estos seres Fueron densificándose Algunas de esas emisiones Bajaron la luminosidad Del color De acuerdo con el sentimiento Tipo y calidad creativa Los errores creativos De baja frecuencia De inmediato Generaban Especies de cortocircuito Apagando los chips correspondientes O bajando la intensidad De la radiación De transformar La tonalidad opaca La alimentación De la red Corría a través De su sistema Como energía Luz-oro Que hoy equivale A la sangre Con el paso Del desprendimiento Creativo-voluntario La comunicación directa Pasó a ser reemplazada Por la telepatía Ya que no se podía emitir Con la intensidad anterior Al llegar al punto De mayor densificación Junto con la incorporación De los primeros seres A cuerpos terrestres Debió crearse El lenguaje Que en un primer momento Fue único Pero la condición De separación En que se encontró Este ser primordial Hizo más grande La brecha Y los idiomas Se diversificaron En un principio En cinco lenguas Madres Después en una variedad Mayor Que contribuyó A aumentar Aún más Esta ser la creatividad En un punto intermedio Justo antes De llegar A un cierto grado De densificación Que lanzó Al hombre al olvido Aquellos que aún Conservaban Un grado mayor De conexión superior Mantenían vivas Sus códigos de acceso La memoria De origen Y ciertas propiedades En su red Que les hacían Superiores Al resto De sus congéneres Existiendo El libre albedrío Algunos de ellos Habían permanecido Pese a todo Obedientes Al plan mayor Y fueron los encargados De ayudar a los extraviados A apoyar instancias creativas Que le permitieran Seguir patrones De conducta Que los condujeran Al medio de la noche A la claridad De origen Para ello Era necesario Con su propio grado De mayor De menor densificación Alimentar a su red Con la energía azul Del poder Que se transmitía A través del sol Como fuente Intermedia De su existencia El mito De los seres De sangre azul Tiene que ver Con esta historia Y otros componentes Como la atmósfera Donde existían Estas formas de vida O incluso existen Las investigaciones Terrestres En el campo De la biología Están dando Algunas respuestas Acer que La recuperación Del alimento solar Y la nueva posibilidad De vida Basada en la absorción De energías sutiles Lo que abre las puestas A la oportunidad De recuperar Ese alimento solar Muchos invertebrados Utilizan un componente Sanguíneo Llamado cianovilina Que lleva al león Cobre en su molécula Que otorga A los seres Que lo aportan Una intensa tonalidad Azul La cianovilina Posee la característica De fijar La radiación solar Ocho o diez veces Más que la hemoglobina De aplicar Ciertas innovaciones En los seres humanos No necesitarían Nutrirse Con alimentos De origen vegetal O animal Pues sus células Tendrían la capacidad De fabricar Suprema materia orgánica Para mecanismos Fotosintéticos No están lejos De la verdad Quienes afirman Que habían existido Ciertas razas milenarias Que poseían Esta combinación De hemoglobina Cianhídrica Y células Con pigmentos azules Que podían vivir A partir de la luz solar Por fotosíntesis El hecho De que estos seres Que la tradición Señala Como llegados del cielo Se alimentasen del sol Explica En ciertos aspectos Por qué las antiguas culturas Adoraban al sol Y se denominaron Hijos del sol Yo creo que hasta aquí Ya como para comentarle Un poquito Ya ustedes si quieren Más Aquí está Precisamente Porque está muy relacionado Con lo que está Viviendo el día Exacto O sea la alimentación Que nosotros Nos podamos alimentar De luz Y más encima Todavía El proceso De integrar La luz azul A nosotros Para poder Generar Una mejor absorción De la luz solar Como alimento Está súper Tenemos toda la solución En vano Sí Claro O sea Lo alimentamos No necesitaríamos Absolutamente nada Lo que sí necesitamos Preparar Este cuerpo O sea El cuerpo Hay que prepararlo Para poder llegar A adquirir O a manifestar Todas esas bondades De la luz azul Claro Y amigo Esto no se hace Un día para hoy No O sea La tarea empezó Empezó hace tiempo Pero todavía Es tiempo Así que Vamos a A lograr la victoria Depende De cada uno De nosotros Depende de ti De ti De él De todo De ti De todo Cada uno En sí mismo Sí Y en sí mismo Vamos a lograr La victoria Entre todos Así que Queridos amigos Este fue El programa de hoy Y Un abrazo A luz azul Para todos Ustedes También Claro Y Exactamente Un abrazo A luz azul Para todos Ustedes Nos encontramos Próximamente Así que En este mismo horario Pero en este mismo Un beso